En efecto, compañeros, vean ustedes las buenas noticias para el departamento del Paraíso. El padre de Ferdinand Castriotti, pues, ha tomado a bien, personalmente, solicitar dos aparatos, en este caso, bueno, son máquinas para ayudar mucho a los casos que lleguen del COVID-19. Estamos hablando de respiradores, ¿verdad? Padre, que esto tiene un costo y lo está haciendo como una proyección. Sí, buenas. Gracias, Julio, para que sí nos hacemos presente a la población. Y el mío no es un gesto de generosidad, no es que dice, padre generoso, hace esto. No, no, es un gesto de caridad y de responsabilidad, los que debemos tener todos. Y, pues, usted escuchó, llamado, mañana me hacen saber cuántos respiradores tienen a disposición, y en cuánto tiempo nos lo van a enviar. Yo he prometido que por lo menos dos respiradores, y completo, porque solamente el aparatito, ahorita me están confirmando que le pueden bajar el precio, y me animé mucho porque ya creo que van 20.000 euros, más impuesto, más esto, creo que al máximo podemos llegar a 30.000. Creo que con el dinero que puedo invertir, podemos comprar hasta tres a esta altura. Pero no me voy a lanzar definitivamente porque debemos saber primero cuánto cuesta y en cuánto tiempo llega. Porque los respiradores en este momento son los más importantes. Y si nos van a servir ahora, gracias a Dios, esperamos que nos van a servir, pueden ser útiles en el futuro. No olvidémonos que la influencia en nuestro país llega en temporada fría. O sea, que no es que el coronavirus, una vez que termina ahora, ha terminado. No, tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir estando preparados por eso. Ya que algunos medicamentos empiezan a testarlo y funcionan. Pero lo que salva a la gente es el respirador, que por lo menos lo puede tener en vida y se puede curar esta neumonía. ¿A dónde se van a solicitar estos equipos? Lo estamos solicitando en Italia. Y si Dios quiere, lo vamos a tener aquí en nuestro departamento. Tengan presente que si uno tiene problemas neumológicos graves, severos, aquí no tenemos respiradores en todo nuestro departamento. Y eso nos va a matar. ¿Dónde van a estar ubicados? Yo lo voy a dar al hospital Gabriela, para que ahí es el centro de... También si yo tengo mi hospital y yo podría ser egoísta, digo, lo voy a tener en mi hospital, me hago pagar. No, eso no es el momento de ser ni egoísta, ni de ser cualquier cosa de eso. Se trata de unirnos todos y hago un llamado también a mis amigos. Ahí quiero pausarlo, quiero detenerlo. Padre, usted está poniendo a la disponibilidad, si se ajusta con la caridad que está haciendo, aproximadamente de unos 100 mil euros. Estaría comprando tres. Pero esto es un ejemplo para la demás ciudadanía, empresarios del departamento del Paraíso. Estas familias que se han venido de otras naciones y que aquí han, bueno, cosechado, les ha ido muy bien. ¿Verdad? Este es un ejemplo a imitar, un ejemplo para poder apoyarnos en esta problemática internacional. Sí, Julio. ¿Global? Claro. Para darte una idea, Italia en este momento está utilizando 30 mil respiradores. 30 mil. Es verdad que somos 60 millones de habitantes, pero Honduras en este momento por lo menos necesitaría un mil respiradores. Pero que no tenemos ni uno aquí, imagínese. Y entonces, es verdad que tenemos que hacer un llamado a los pudientes, que se hicieron pudientes gracias a esta tierra. Pero también a algunos que se hicieron pudientes gracias a la fe, y usted sabe a qué me refiero. Los cuales siempre son buenos a hacer y a decir que la boca, hablan, tiene boca bella, pero tiene un bracito corto cuando se trata de ayudar concretamente. Todos hablan bien, ponen el muro, mira, si tú usabas en los chats, encuentras, Salmo 91, Marco 15, 17, eso y eso y eso. Ajá, pero cuando uno tiene hambre, cuando uno necesita de salud, ¿dónde estamos? Usted menciona en pocas palabras a los traficadores de la fe. Sí, bueno, me gusta. Los que se sirven de la fe para hacer su propio interés. Que los interese ahorita, hágalo por sus fieles, los que le llevan el dinero semana tras semana con su sudor. Es un momento para estar unido. No es un momento para hacer polémica, no es un momento para división. Es un momento para estar unido. Él es el padre Ferdinandi Castriotti, sin duda un ser humano que Dios lo ha mandado a esta tierra a bendecir. Ya los respiradores están siendo solicitados en Italia. Primeramente se va a contar con tres y con el apoyo Dios mediante, Dios mediante de toda la empresa local, regional. Y los ciudadanos particulares podemos tener, por supuesto, más aparatos de estos para cubrir. Si han dado caso, llega a surgir casos positivos y que necesitan de esta intervención de aparatos médico quirúrgico. Junto a Ricardo Salcedo, Julio Ruiz, volvemos a Estudio Principal. Muchas gracias.